Bueno, pues hoy toca hacer el unboxing de esta figura de Hot Toys de Star Wars, Anakin Skywalker, el Darkseid, cuando ya se había convertido en Alcalá de Oscuro y probablemente no debería ser Anakin Skywalker, sino Darth Vader. Pero bueno, esto es el primer Hot Toys que compré, es una figura que me hacía mucha ilusión porque ya la llevaba siguiendo mucho tiempo porque la tengo, ya no tanto, pero últimamente tenía muchos sentimientos encontrados por la trilogía de precuelas, porque cuando las vi en su momento tenía mucho, mucho hype, todo mi grupo de amigos estábamos deseando verlas y claro, luego cuando las vimos, pues no es lo que nos esperábamos. Yo diría que como Josh Lucas dijo, no hizo una trilogía más para gente que había madurado con las Star Wars originales, sino que lo volvió a hacer para niños, con lo cual a los fans que nos esperábamos tal vez un mundo un poco más oscuro, un poco más serio y tal, pues creo que nos decepcionó. Y aparte que creo que tenemos tanto hype por esa continuación de Star Wars que cualquier cosa que hubiera sacado probablemente nos hubiera decepcionado. Pero vaya, con el tiempo pues todo eso creo que a mí más o menos me he ido quedando con las cosas buenas de las precuelas y sobre todo la que más me gusta que es el Revenge of the Sith, la venganza de los Sith, que tiene la parte más interesante de la conversión, de la corrupción de Anakin, y por eso me hacía ilusión de leer este Hot Toys, porque es de los pocos momentos que Anakin a cada Darth Vader, pues tiene tres extremidades, porque una ya no la tenía, pero bueno, y ahora bueno, como podéis ver, pues es enorme, con lo cual no me cabe, esta caja es enorme, porque luego hay otras cajas de Hot Toys que no son tan grandes, pero esta como viene con una base especial, pues es bastante grandota, pero vaya, no me cabe en el sitio donde suelo hacer los unboxings, así que tenemos una cámara un poco más amplia, y voy a tener que abrirla un poco seguramente con cámara en mano y tal, porque no me cabe, o sea, no tengo manera de grabar todo esto y acercarme a la figura, ahora tengo que grabarla para poder grabar esto, estoy grabándolo un poco más lejos de lo normal, pero vaya, espero que os guste este unboxing, es una figura que más o menos es popular, porque he visto que hay muchos unboxings, incluso en castellano por internet, con lo cual creo que es una figura que a pesar de que fue exclusiva, primero salió como fuera exclusiva de un evento, pero luego parece ser que se vendió por todos lados, pues creo que es bastante popular y creo que es un personaje que gusta mucho a los fans de Star Wars, incluso a los fans que crecimos con la trilogía original, así que vamos a echar un vistazo a esta figura por dentro, vamos a abrir la caja, vamos a ver, bueno como podéis ver, pues lo primero que tenemos cuando sacamos la caja es que tenemos una bonita ilustración de la venganza de los signos, que se puede ver a Anakin y ya con Darth Vader por detrás, y luego la escena del duelo final, esta imagen de aquí, que es justo cuando lleva el sable del rojo también, es cuando va a decapitar a Doku, que esa versión de Darkseid no lo lleva, pero la versión original, que sale todavía el Anakin, digamos del lado no oscuro de la fuerza, pues el lado luminoso, pues lleva también el sable de Doku, para poder recrear esa escena, lo que también lo podrías recrear si tuvieras a Doku, pero bueno, aquí tenemos la figura así, como podéis ver, es una figura súper detallada, tenemos no demasiados complementos, pero bueno, son los suficientes, pero una figura de este tipo, tenemos, bueno, como la primera, que como todas las Hot Toys de este tipo, como es una figura que se ilumina, tiene el sable láser, se puede iluminar, pues tiene las pilas, aquí he visto que le he abierto un momento y el sable láser se me ha salido del sitio, luego ahora lo pondremos en su sitio, a ver, tenemos el, claro, el Anakin en este momento ya llevaba un brazo robo, un brazo cibernético, y aquí tenemos ese brazo cibernético, pues si queremos que se vea, porque la mano normal, creo que llevaba como un guante negro y no se le veía, tenemos también una mano normal, me parece, por si quieres ponérsela, pero normalmente llevaba, creo que están por aquí los guantes negros, y tenemos luego esta mano aquí, es con el, también con el sable, que es la que tiene, si no me equivoco, es la que tiene la, la pila para encender el sable, y esto de aquí es un, es la base, que es, es una especie de droid que se veía durante el duelo, cuando se subían sobre la lava, pues vamos hablando, si no me equivoco, un droid de estos, que es una especie de plataforma, que luego tiene como una cara, así que vamos a proceder, a abrirlo un poco más, y bueno, aquí ya lo tenemos abierto, como podéis ver, ya he puesto este sable que se veía en su sitio, pues lo tenemos con la capa de Jedi, con el traje de tela, que esta tela hay que cuidarla, porque parece que, como todas las telas de este tipo, o sea, todo el cuero de este tipo, muchas veces que hace Hot Toys, pues se puede, se puede destrozar muy fácilmente, vamos a ver, vamos a coger la figura, como podéis ver, a ver, vamos a focar la cara, tiene la cara, es una pasada, es ya los ojos rojos, los ojos esos rojos así raros que tienen los Sith, es una pasada la recreación, está muy bien hecha, tiene una capa también que le queda fenomenal, como podéis ver, tiene las botas, está más o menos bien articulado, pero claro, que ahí como cuando empieza a llevar ya muchas cosas, material de este tipo, pues está articulado, pero vaya, tiene sus límites, pero de todas formas, como es una figura que depende de lo que quieras, pues es que le quieras hacer, pues yo creo que no, no tiene ningún problema, y sobre todo es que es esta cara, o sea, yo diría que eso es lo que, lo que da valor a esta figura, la cara, y para mí me parece también, la capa que esté una, bueno, capa más bien, más que capa, esto no es capa, es una túnica, que esté bien hecha, eso para mí es lo que le da más valor a todo esto, y luego aquí, pues eso tenemos, tenemos una mano con sable láser, que esto, si no me equivoco, es la que, esta mano es la que lleva, sí, exacto, aquí lleva la pila para, la enchufa sable láser, y esto se ilumina, no sé si lleva ya una pila puesta, claro, igual, no, la tengo, la texas tengo que poner, a veces viene, como es de segunda mano, a veces ya viene con pilas puestas, luego tenemos unas manos cibernéticas, esta mano también mola bastante, porque es totalmente articulada, puedes articular los dedos por aquí, pip pip pip, puedes poner la postura que quieras, y aquí a los Spiderman lanzando redes, me parece bastante chula, pues también depende de lo que quieras hacer, pues puede quedar muy chulo posarlo con esto, creo que esto estaba así doblado, muy bien, luego pues tenemos las manos de los guantes, esa sería la mano derecha, que es la que lleva el sable, que en principio como cibernética, pues lleva unos guantes, sí, es verdad, todas son, creo que esas son izquierdas, las que lleva no lleva guantes, porque no debería de llevar una de esas, y luego lo otro interesante que lleva esta figura de aquí, es esto de aquí, que es también una pasada, que es una base, que simula la lava, y aquí está, es una especie de droid, aquí está el careto, esto también se ilumina con pilas, con las pilas correspondientes, y es una escena pues mítica de la batalla, en la que van aquí, se suben aquí y pelean sobre la lava, y esto, entre esto y la cara, la cara de Sid, es lo que da valor a esta figura, aunque viéndolo, como van por internet y demás, al menos en Japón, que es lo único que yo miro, es, cuesta mucho más la versión normal, lo que pasa es que la única diferencia, es que lleva la espada de Doku y yo, y la base normal, más que esta, pero a mí me gusta más esta, esto también es cuestión de gustos, depende de lo que quieras, pues a mí me gusta más esta, igual, pues al primer momento, con comprar la otra cabeza normal, que también se vende, no vale demasiado, pero fijaos que no es una cabeza suelta, es una cabeza con cuello, pues si alguien quiere comprarse, y quiere comprar también cabezas, a veces hay, hay muchas cabezas, que solo es la parte de la cabeza, digamos, que el cuello se lo pones tú, pero esta es una cabeza con cuello, y como podéis ver, pues está chulísimo, ahora voy a probar a ponerle alguna pose, y volvemos enseguida, hasta ahora. Bueno, pues aquí lo tenéis con una pequeña pose, creo que voy a pasar muchas horas posándolo, que igual le he puesto un poco así, una pose más o menos sencilla, tengo que mirar por internet a ver, porque lo quiero colocar, como una cierta pose que está como estrangulando, usando la fuerza, que queda muy chula, pero vaya, un poco para que veáis, como queda el personaje puesto, y como queda, a ver si puedo hacer un zoom, a la cara, porque es una pasada, a ver, a ver, si no voy a coger ahora el móvil con la mano, ahí está, como podéis ver, es una pasada, como queda la cara, y queda todo montado, o sea, es un personaje, es un J2 que queda genial, y bueno, aquí directo a sendería de mi colección, claro, aquí me falta para completarlo, lo que sería su pareja, el Big One también, de la venganza de los Sith, que para poder hacer una escena del duelo, que probablemente quedaría muy chulo, pero al solo tener una base de estas, pues quedaría un poco raro, sin tener más lava, pero vaya, es un personaje que es un personaje favorito, de las secuelas, sobre todo, bueno, en esta, digamos, tal y como es en la venganza de los Sith, no en las anteriores, pues ya podéis imaginar, en fin, pero bueno, vamos a ver, con la cámara, mira, puedo hacer esto para que veáis toda la figura, porque digo que estas Hot Toys son muy grandes, y no tengo sitio para grabarlas del todo bien, a ver, vamos a hacer un pequeño pase, no, no tengo esto muy fuerte, para que se mueva más rápido, aquí podéis ver como es la figura, ¿no? Como podéis ver, queda muy bien, y estoy seguro que de noche, con la luz puesta de las avelas y demás, pues también queda muy chulo, pero yo creo que por el momento lo voy a dejar así, y luego le pondré la pose con estrumulando, con la fuerza y tal, que también me ha gustado mucho, y bueno, creo que debe estar así la capa, la capa me mola un montón, es una de las razones también por las que me gusta este tipo de figuras, de los Jedi de aquí, porque, bueno, la capa túnica con capucha y tal, me mola un montón, queda muy, creo que añade mucho la figura, en fin, pues eso es un, para mí es un Hot Toys muy recomendable, si lo encuentras barato, así que ahora, como ya se agotaron los nuevos, pues hay que ir mirando, así que, hay baratos, o sea, son como todas las cosas, yo también, cuando compro videojuegos o figuras de este tipo, no suelo comprar lo primero que encuentro, sino que voy mirando por internet, de aquí a allá, a ver si puede encontrar algo barato, siempre hay a veces que, si le pasa algo a la caja, o le falta una mano, o le pasa algo, pues puede contarse mucho, mucho más barato que el precio normal, y es cuestión de ir mirando, hasta que encuentras algo en el precio que te la quieres, te puedes permitir, y si no, también está la opción de Aliexpress, que venden un kit, para hacer esta figura también, creo que es por 15.000 yen o así, te venden la cabeza, con la túnica, y toda la ropa, y todo lo demás, con lo cual, si quieres hacerte, una figura tú mismo, a través de Aliexpress, pues también puedes hacerla, en fin, muchas gracias por escucharme, espero que haya gustado este Xboxing, más o menos, lo que he podido hacer, porque es que estas figuras de Hot Toys, son tan grandes, que no tengo maneras de grabarlas bien, espero que os haya gustado el unboxing, y hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.